Habíamos anticipado a comienzo del programa, le damos la bienvenida a Marcos Nicolini, integrante del Ateneo Tandil del Tercer Siglo. Marcos, bienvenido a informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. Hola, buen día. ¿Qué tal Cecilia? Andrea, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Marcos? Bien. Gracias por atendernos. Bueno, Marcos, queriendo tener en esta oportunidad algún párrafo respecto a lo que conocimos durante el fin de semana. A ver, Facundo Manes ha sido un referente de la UCR, siempre estuvo muy cerca de lanzarse a una candidatura, pero finalmente lo ha hecho el pasado sábado. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto y cómo ves un poco este movimiento que se viene dando a la interna de Juntos por el Cambio? Bueno, creo que lo de Facundo Manes había aparecido ya hace un tiempo con intenciones de postularse en las pasadas elecciones y finalmente ha aceptado postularse a una candidatura para una diputación nacional en las elecciones legislativas del próximo mes de septiembre. Así que lo veo muy positivo a nosotros, Maxi Abad, nuestro presidente, Maximiliano Abad, quien resultó hace poco electo presidente de la Unión Cívica Radical, nos había adelantado de esta posibilidad en una reunión que mantuvimos con él. Así que para nosotros no fue una sorpresa, pero bueno, sí faltaba el sí de Facundo Manes. Pero se estaba manejando la candidatura de él hace un tiempo. Bien. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven con buenos ojos desde tu espacio? ¿Qué le puede aportar, no? Manes a esto. Creo que es muy positivo, a mí me parece, y de hecho nosotros en el marco de la Unión Cívica Radical, en mi caso, pero ampliándolo al Ateneo del que formo parte e integro, que trabajamos con gente del PRO muy bien, con gente del MIR, con independientes, alentamos a la gente a la participación política. Parece una mala palabra la política en muchas oportunidades, pero es la única herramienta que tenemos para modificar la realidad a través de la política. Si queremos modificar la realidad del conjunto, tenemos que participar. Y desde ese punto de vista me parece muy, pero muy positivo que una persona preparada, que una persona con mucha conciencia social, se vuelque de lleno a la actividad política. A mí me parece que es muy positivo, muy positivo para el radicalismo también, que tiene un candidato muy bueno para las próximas elecciones. Y siempre cuidando, y esto hay que aclararlo perfectamente, acá lo que se habla es de una competencia en una coalición entre distintos partidos, que es lo que somos, pero no de romper esa coalición. Los intereses superiores nos siguen uniendo, con lo cual, pasadas las PASO, vamos a estar todos juntos trabajando para que, juntos por el cambio, tenga la mejor elección posible. Marcos, decías recién que muchas veces, bueno, para los ciudadanos por ahí, los que no participamos en política, muchas veces hablar de política o de dirigentes políticos, está asociado a una mala palabra. ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Qué es lo que ustedes ven que por ahí está tan alejado, que ha dejado a la sociedad con ese sentimiento que vos estabas describiendo? Bueno, muchas de las cuestiones son los resultados. Los resultados de las distintas gestiones a lo largo, hablemos de la recuperación democrática. La Argentina desde el 83 hasta hoy, en vez de haber mejorado su condición como país en general, hablando en general, en niveles educativos, en niveles económicos, ha retrocedido. Y esto hace que la gente con razón tenga desconfianza. Pero la única manera de cambiarlo es involucrándose y participando y formando parte de las distintas opciones, desde el lado que a uno más le guste, para influir en cambiar esa realidad. Y la política es la única herramienta. Por eso yo soy un apasionado de esto. Hoy no estamos ejerciendo ninguna función pública quienes estamos en el Ateneo. Pero seguimos con voluntad de participación y haciendo nuestros aportes. Nos seguimos reuniendo con gente, en mi caso, de Tandil, viendo cuál es su visión de la ciudad, qué es lo que hay que mejorar. Estamos trabajando mucho en temas educativos, con una mesa educativa. A ver, justo te iba a preguntar eso, Marcos. Contanos, contanos qué es lo que están viendo que habría que ponerle más énfasis en la ciudad de Tandil. A la vida cotidiana de los tandilenses. ¿Cómo? ¿Qué habría que ponerle a la ciudad de Tandil? ¿En qué hay que poner más foco? ¿Qué está faltando en nuestra ciudad de lo que vienen trabajando con el Ateneo? Tandil siempre, en los parámetros provinciales, en la estadística que hay, es una ciudad que está siempre arriba del promedio. Y eso es mucho por su sociedad, que es una sociedad muy progresista, de tirar mucho para adelante. Tenemos muchos emprendimientos muy importantes. Hemos tenido muchísimos emprendedores, Selvetti, Sarini, bueno, gente que ha desarrollado cuestiones importantísimas, como fue metalúrgica el caso de Selvetti o Sarini, la universidad, para después toda la ciudadanía. Si vos me preguntás alguna cuestión puntual para hablar hoy, creo que el compromiso con la educación debe ser central. Lo hemos vivido a lo largo de las restricciones por la pandemia. Va a haber muchos análisis de esto, pero los chicos han tenido muchas cuestiones y tienen hoy muchas cuestiones psicológicas por no haber podido ir al colegio. En eso hay que hacer un foco importante. En la seguridad vial en nuestra ciudad hay que hacer un foco importante. Fíjense con las restricciones severas que hubo, cómo bajó la accidentología porque no había circulación, pero ni bien se liberó, empezamos a ver de vuelta en los medios en las noticias de los accidentes de tránsito. Esto es una cuestión relacionada directamente con calidad de vida y con cómo nos manejamos como sociedad. Entonces ahí también hay que hacer un foco en educación, en prevención y en control. Eso específicamente en la ciudad de Tandil. Bien, Marcos, desde el Ateneo ustedes ya están en algún tipo de armado, de lineamientos, decías, dialogamos con la gente, por supuesto, del PRO, que es uno de los partidos que integra la coalición, pero también del desarrollismo. Ya están estructurando la posibilidad de competir concretamente. Y la segunda pregunta que te hago es, bueno, ¿quién tiene la lapicera acá, no de Juntos por el Cambio, sino del PRO hoy específicamente? No, a ver, las cuestiones del PRO creo que las tiene que contestar el PRO. Nosotros con el PRO y con su referente en Tandil, que es Juan Manasoni, nos llevamos muy bien y hace mucho venimos trabajando en el marco del Ateneo y aspiramos a seguir trabajando después de esta, como les decía, de esta elección paso. Me parece a mí que el tema de las coaliciones nos da eso. Hay algunas decisiones que no se manejan desde lo local. Son decisiones que se toman, en este caso, a nivel provincial. El PRO con un esquema, la Unión Cívica Radical con otro. Todos pertenecemos a distintos partidos, pero como les decía, compartimos visiones en temas muy importantes. Entonces, la paso es eso, es ofrecer la mejor opción y luego vamos a seguir trabajando todos juntos. ¿Quién tiene la lapicera? No lo sé, digamos. Eso es una cuestión, como te decía, en el PRO, en Tandil creo que el referente es Juan Manasoni. Estoy seguro de eso, pero tienen que hablarlo con él, no soy yo el que lo tiene que contestar. Sí, y pensaba que por ahí, digo, también esta posibilidad de que Mane se presente por la UCR dentro de la Alianza. También se habla de Santilli, que podría ser la otra opción para ir un a paso. La gente del Ateneo, ¿está más cerca de qué lugar? No, el Ateneo, a ver, nosotros estamos trabajando todos juntos y hay, como te decía al inicio, gente del PRO, está Juan Manasoni, por supuesto, y habemos muchos representantes del radicalismo. También hay gente del MIR. Lógicamente, cuando hay una decisión de un candidato de la UCR y un candidato del PRO, cada uno va a estar con su candidato. Esto es lógico y lo vemos de una manera... Esto es lo que hace la política, sino que nosotros seríamos un vecinalismo. No somos un vecinalismo, cada uno pertenece a un partido político. ¿Cómo viste, Marcos? Vamos a estar en ese marco, pero eso no quita que nos tengamos que pelear, discutir. Nosotros tenemos una visión y estamos enfocados en 2023 en darle una alternativa válida a Tandil para que tenga una opción de gobierno luego de la finalización de la gestión actual. ¿Cómo viste esta indefinición un poco criticada por los mismos del partido, de Juntos por el Cambio, de la exgobernadora María Eugenia Vidal, que no se definía, que no quería presentarse en provincia, que sí quería hacerlo en ciudad. Finalmente, este paso al costado de Patricia Bullrich. Digamos, estas peleas internas, indefiniciones, un poco de ego, como así lo han caratulado muchos periodistas. ¿Cómo viste esta definición y el paso al costado, el corrimiento que anoche anunció Patricia Bullrich? A ver, me parece que todas estas cuestiones se generan porque hay mucha gente que tiene potencialidad de ser candidato. Si no tuviéramos candidatos, si no tuviéramos gente con posibilidades reales de integrar una lista y participar del Congreso de la Nación, en este caso, que es lo que estamos hablando, no tendríamos ese problema. Así que yo lo veo como un problema saludable y una cuestión que hay que resolverla siempre en el marco de que estamos a 19 días, 18 días del cierre de listas. Me parece que las cosas se están ordenando de una manera prolija, más allá de las discusiones lógicas que haya y que, juntos por el cambio, va a tener una muy buena oferta electoral tanto en las PASO como luego se van a consolidar seguramente para la elección de septiembre. Me parece que, yo no quiero hablar por Vidal, a mí me parece que tiene un futuro enorme en la política argentina María Eugenia Vidal y hay que ser respetuoso también de decisiones personales y cuestiones que cada uno en su fuero íntimo evalúa. La política genera mucho desgaste y también a veces no es necesario estar en todas las elecciones, en todas las batallas, batallas figurativamente. Me parece que lo que hay que tener es convicciones, hay que ser coherentes y principalmente coherente con uno mismo, no traicionarse a sí mismo por estar en una lista o por no estar en una lista. Me parece que eso es lo de menos. Bien. Bueno, pero si es por coherencia... A ver, María Eugenia Vidal había dicho que ella sí o sí iba a estar siempre en la provincia de Buenos Aires, que no iba a dejar a la provincia porque era su amor. Bueno, eso, a ver, hay que hablar con María Eugenia y ver cuál es la evaluación, digamos, que está haciendo. Yo lo que te digo es desde la coherencia con uno mismo, me parece a mí. Después, si vamos a hablar, casi nadie resiste un archivo, te diría. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Si nos ponemos a ver quién fue con quién en la anterior y en la anterior, hace mucho tiempo para acá, es complicado explicar algunos posicionamientos de muchos dirigentes. Eso es verdad. No hay que dramatizarlo, me parece que lo que hay que ver es cuál es la finalidad, cuál es la finalidad. Si hay una finalidad de proveer al bien común, de pensar realmente en modificar la sociedad, o la pelea es por un cargo, parece que ahí deja de ser importante. Y hoy me preguntaban por qué crees que la política está alejada de la sociedad al inicio de la nota. Bueno, por cosas como estas muchas veces. Porque se pelea más por una silla en determinado lugar que por cuáles son los mecanismos a aplicar para solucionar una temática. Discutimos quién y no cómo. Me parece ahí en la pandemia, la política estuvo exceptuada de las restricciones. Nos tiene a todo el mundo. Bueno, Cecilia, vos tenés comercio. Sabés lo que es atravesar esto con el comercio cerrado cuando hay gente que depende de vos todos los meses a fin de mes. La política se exceptuó de las restricciones. Entonces es muy difícil empatizar desde un lugar que siguió atravesando su realidad como siempre porque se iba todos los días de su casa al que tuvo que estar en su casa y tenía el negocio cerrado. Bueno, por cuestiones como esta, la política muchas veces se aleja de la realidad de todos los días, de todos los vecinos. Marco, vamos a recordar la audiencia que estamos dialogando con Marcos Nicolini, referente del Ateneo Tandil del tercer siglo. Decías hace minutos que están enfocados en 2023. Muchas veces cuando uno le pregunta esto a alguien que participa de las cuestiones políticas, aunque ahora se jueguen elecciones intermedias, dicen falta mucho, falta mucho. Yo no quiero esa respuesta. Quiero que me digas Marcos Nicolini ya va de cara a hacer lo mismo que hace dos años en 2023. Vos, más allá de estar en el Ateneo y ser el referente, sos la persona que dice, bueno, yo voy a una candidatura por la intendencia. O sea, con esa premisa se mueven hacia 2023. Mirá, Andrea, yo siempre fui muy claro con mi accionar en política y con todos los ciudadanos de Tandil. Nosotros participamos de un paso, de una primaria, como yo participé como precandidato intendente. Así es. He tenido el honor ya dos veces de ser concejal. Me parece que en todos los espacios hay que darle lugar a gente nueva que haga nueva experiencia, que haga aportes nuevos. Y yo creo que mi lugar es ejecutivo. Y sí, si vos me preguntás, por supuesto que la intención es ser una alternativa para 2023. Por supuesto, mi lugar es desde la Unión Cívica Radical, que es al partido en que yo estoy afiliado, pero dentro de Juntos por el Cambio y trabajando con todos nuestros amigos del PRO, del MID, lo decía antes, nosotros trabajamos muy bien con Juan Manassoni, con Fernando Massetti, con toda la gente de distintos partidos. Y esta es una elección intermedia que, por supuesto, es importante porque en el Consejo Deliberante de Tandil se renueva la mitad, en el Congreso de la Nación lo mismo, las legislaturas provinciales también. Pero nosotros estamos trabajando y estudiando para hacer una oferta a los tandilenses de gobierno en 2023. Y no falta tanto, ¿eh? No crean que falta tanto. No, la verdad que no. Porque este año se eligen legislativas, pero ya en 2022... Pasó la pandemia y parece que fue ayer la elección anterior ejecutiva y casi han pasado dos años. Bueno, Marcos, estaremos molestándote cada vez que necesitemos y nos tengas que contar de cuestiones de acciones. Se viene un tiempo político ajetreado. Así que, bueno, estaremos con vos o con integrantes del Ateneo Tandil del Tercer Cintur. Sí, yo le quería preguntar, por último, si desde el espacio que representan está previsto la visita de alguno de los candidatos, algún tipo, bueno, de presencia aquí en la ciudad. Andrea, primero nosotros estamos trabajando para lo que te decía, con una mesa educativa. Hemos traído varios referentes a esa mesa, siempre por Zoom, ¿no? Porque con la imposibilidad de hacer reuniones, la única que pudimos hacer presencial, y ustedes tuvieron la amabilidad de recibirlo, fue a Luis Brandoni cuando estuvo en nuestra ciudad, que se habían permitido hacer reuniones hasta 100 personas y fue el cupo que nosotros tuvimos en la charla. Pero estamos a días del cierre de listas. Una vez que eso se termine, veremos cuáles son los referentes que van a visitar la ciudad y cómo se hace en la campaña electoral, que no va a ser una tarea sencilla en este marco, ¿no? No se puede pensar en una campaña como antes, con actos, con gente juntándose en distintos espacios. Creo que va a ser una campaña electoral bastante distinta porque hay que seguir cuidándonos, respetando la distancia social. Si bien ha habido un avance en la vacunación, hay un escaso porcentaje todavía con segundas dosis y eso requiere de mucho cuidado y de mucha responsabilidad. Así que me parece que hay que trabajar por ello. Claro, el 24, ¿no? Cierra las listas. ¿Tenés algún nombre como para darnos a conocer? Cero hora del 24. Claro, falta poco, Marcos. Están, están. Los nombres están, pero todavía no vamos a... ¿Un Claudio Erzinger, por ejemplo, quiere volver al Consejo? Puede ser un nombre, puede ser, por supuesto. Claudio ha tenido experiencia y es un nombre que trabaja en el Ateneo. ¿Natalia Correa? Hay muchos nombres que, por suerte, en el Ateneo podrían sumar mucho volumen conceptual y de discusión en el buen sentido, de discusión de ideas en el Consejo Deliberante. ¿Y no nos vas a decir ni uno? ¿Ni uno? ¿Ni uno nos vas a decir, Marcos? Se los vamos a... ¿Para qué hicimos esta nota? Se los vamos a dar a conocer muy pronto, muy pronto. Bueno, nos atendés ahí, Marcos. Claro. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, como siempre, un gusto. Marcos, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de Canal del ECO. Ha sido muy amable, ¿eh? Te pedimos, por favor, que no hagan pegatinas en lugares no autorizados. No. Porque ya hemos visto pegatinas y nos ofuscamos bastante. Nuestro espacio no utilizó eso. La campaña nuestra anterior fue mucho por redes sociales. No hicimos ese tipo de... ¿No hubo pegatina? No. De nuestro espacio no, para nada. Bien. Lo único que tuvimos fue gráfica y redes sociales. No hubo afiche y eso no tuvimos. Muy bien. Marcos, nuevamente, buenas jornadas y muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Muy amable. Un saludo a toda la gente de Tandil. Y que esta salida de pandemia sea lo mejor posible para todos. Vamos a tener que trabajar mucho para recuperar... Mucho. ...toda la productividad y las cuestiones que se han perdido, los negocios que han cerrado. Hay que trabajar muchísimo y con ese objetivo pensar en la función política. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos, nuevamente.